Sí, sí, estamos en los momentos previos al estreno, ya que el viernes estaremos estrenando una nueva obra, una apuesta de una obra que es un clásico del teatro del absurdo que se llama La lección, de Eugenio Ionesco. Y bueno, estamos en los últimos ensayos, acá con el elenco, y estamos ultimando los últimos detalles y ya con la adrenalina de lo que significa los últimos días previos al estreno. ¿Qué días van a ser entonces? Va a ser el 11 el estreno, 21 a 30 horas, el sábado 12, 21 a 30 horas, y el domingo 13 a las 20, 30 horas. Después el viernes 18 a las 21 a 30, y el lunes 21 a las 20, 30, porque sábado y domingo hay actividad acá en el Salón del Lado. Y luego el 25 y el 27, viernes y domingo, viernes 21 a 30 y domingo 20 a 30. O sea, el horario de 20 a 30 es los domingos y el lunes es 21 a 30, viernes y sábado. Tema de entradas, costos, lugares de venta. Bueno, las entradas tienen un costo de 120 pesos generales y 100 pesos jubilados y estudiantes. Y se pueden comprar en Verde Menta, en Defensa 59, o en Ser Turista, en Profesor Montes... 184. No, 184. No, creo que 79, me parece, por ahí. ¿O al lado del IPF? Al lado del IPF. Y si no, a cualquiera de nosotros nos contactan y les reservamos entradas.